Realmente como días atrás habíamos hablado en su espacio también, habíamos informado de que en los próximos días se iba a tener la presencia ya de nuevo equipamiento para este hospital. Esto ya es un proceso que ha durado algún tiempo pero que hoy finalmente se cristaliza con la llegada de los equipos. Hablamos de una dotación de, sobre todo de camas, hablamos también de una dotación de cunas para el tema de pediatría. Hablamos de lo que es un electrocardiógrafo, de un desfibrilador, todo esto que va a potenciar a sí mismo la atención y brindar una atención como le habíamos manifestado de calidad y calidez a todos nuestros pacientes. Con esto una vez más ratificamos la potenciación de los hospitales en todo el país y esto no puede quedarse atrás nuestro Cantón Girón. Bueno nosotros tenemos en este momento con el equipamiento que nos dejan aproximadamente supera los 130 mil dólares y de esta manera pues informamos a toda la ciudadanía que el hospital queda con todos sus servicios aquí en el Cantón Girón. En los próximos días va a llegar un equipo técnico, así mismo es necesario que vengan ellos a dar un tipo de manejo, a darnos el informe de los equipos que quedan aquí y también de esta manera pues capacitar al personal para hacer el buen uso de este equipamiento a nivel de todo el hospital. No solamente son las camas sino también como le habíamos necesitado un electrocardiógrafo, un desfibrilador que se necesita ya una ayuda técnica para poderlos manejar. Sí, justamente es un convenio con la república de China para la repotenciación de cada uno de los hospitales. Yéndonos a lo que estamos recibiendo el día de hoy en la línea de crédito hay un contrato de crédito el número 000138 con empresa china como le digo Sinopar para el hospital de Girón, en el cual incluye algunos equipos nuevos para el hospital, mobiliario, la idea del gobierno y bueno en base al último acuerdo ministerial el 005320 en el cual el hospital ya se mantiene como tal, es repotenciar al hospital no en el área ginecostétrica y pediátrica, entonces basado en eso nosotros trabajamos en todo este equipamiento que estamos recibiendo el día de hoy. Recibimos un aspirador, hemos recibido el día de hoy las bancadas como le digo, vamos a cambiar las que tenemos, van a tener unas nuevas más modernas. Camilla de transporte para los pacientes, nosotros también refaccionamos en el área de quirófanos la sala de recuperación, es algo que nos está haciendo falta dentro del área de quirófanos, este ratito está en refacción, solo es cuestión de pintura, justamente pensando en el recibimiento de la recesión de estos equipos. Otra camilla de transporte para el ingreso de pacientes desde la emergencia o de hospitalización. Hay una cama o mesa de operaciones ginecológica que es para realizar los partos, cuna para recién nacidos llegan tres y doce camas, las camas vienen con sus veladores y todo eso, algunos monitores para pacientes nos llegan también, esos van a estar ubicados en áreas de quirófano, hospitalización y emergencia. Tenemos un nuevo electrocardiógrafo, si bien contamos con uno que ya está un poco antiguo, ahora es moderno, nuevo. Nos llegó una silla de ruedas y un sillón ginecológico y hay otros equipos que están por llegar. En una segunda entrega es una máquina de anestesia que va para el quirófano, un ecógrafo de alta gama, que también lo vamos a utilizar aquí en un espacio para las ecografías y unos sillones para pacientes que van a estar igualmente ubicados en las salas de hospitalización. Este proyecto, con el gobierno de la China, la empresa Sinopar, estamos recibiendo el equipamiento en el día de hoy. En cuanto a los espacios, ya están los espacios ubicados, como les digo, ya se han refaccionado algunos espacios, les hemos readecuado y estamos a la espera de la entrega de los equipos para poder ubicarla en sus… ¿Aún no se han definido las fechas de la capacitación? Bueno, lo que nos dijo el técnico que viene con la empresa china, alrededor de unos ocho días más o menos estaría aquí ya instalando la mayoría de equipos inmobiliarios, porque se encuentran trabajando en otras ciudades del país. Se conformó una comisión en la cual está la responsable de la gestión administrativa, está el técnico de mantenimiento, el guarda almacén, algunos profesionales que están inmiscuidos en algunas áreas de especialidades que tendrían que ser capacitados para la utilización de estos equipos. ¿En base a ello también opera la garantía que deben tener los equipos? Claro, sí. Estamos trabajando y estamos a la espera y a la instalación de los equipos para poder dar a conocer a la ciudadanía y ver cómo quedan nuestras nuevas instalaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!